Bueno entonces, nada más a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, es que pues dejad vuestros subúltenme a like que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros, hoy estamos con Rambito y estamos con su Claymore, hoy vamos a cerdear con la Claymore a todos Hoy la gente va a tener que respetar la Claymore, si o si Sobre todo este Sobre todo este, que me empiezo a zonear Muy bien, muy bien Zonea, zonea Eh, eh, zonea, zonea Eh, eh Si, si, venga Te vas a arrepentir Toda tu vida Buena Good conversion Toma Venga A dormir la mona Porque tú Eres la más Molona A dormir la mona Ahora te fanío yo, a que no mola A que no mola, bro Todavía no la hemos activado con la Claymore a este hombre Ahí está la Claymore A zoneo te gano yo Toma Toma Ven, ven Went, went Went, went Went, went Went, went Ay, 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 sí, claro, hombre Claro Siguiente combatillo Con la Claymore La verdad es que la clase que llevo es bastante, bastante buena, eh No es la mejor para hacer combos, pero es una putada para el rival Vale, buena Ay No No, no se come la patadita, eh Toma Ay, pensé que iba a romper combo el hombre, pero no Él también ha pensado lo mismo ¿Qué baile le estamos dando? Lo cogemos para bailar Overhead Cúbrete del overhead Ahora Toma Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué cabrón La Claymore es una putada Viguita Como me gusta a mí Venga Venga, vamos Siguiente partidita Let's go Let's go Wow, 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 wow Wow, 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 wow Buena Pam, 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 pam Le rayamos un poco Claymore Claymore colocada Esto nos deja en positivo Hostia, pero ¿Cómo te atreves? Buena Pero ¿Cómo se atreve usted A cañarme? No Fuck 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 Pero bueno No me jodas Joder Qué repasín Uy Remontada épica Remontada épica, eh Se puede No No Un puto Qué mal Ni remontada épica Ni remontada épico Bueno No A ver, necesitamos Mandarlo a la esquina No el juego Vale What the fuck ¿Cómo? No entiendo nada Venga Mirad el daño Mirad el daño Mirad el daño Hola Con bajo ¿Cómo? 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 Ven Arrastrate ahora Sé que es putada Amigo Pero Es lo que hay Es lo que hay Rambo también tiene que defenderse Ostras Ay ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Venga Vamos Siguiente Combatillo Let's go Otra vez Contra Subcerdito Oh my god Oh my god Déjame Déjame Hombre No me gusta Estar en la esquina Contra Subcerdito No ¿Cómo? Toma Toma Hostia Toma Amigo 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 Toma Rambo siempre gana No te puedes desrambicitar Así de gratis Vale Vale Nada Funciona Funciona Ven a Micho A ver quién gana Seguramente tú Porque son Porque Úная Es bastante Mejor Que lo Mío Oye 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 Se me ha complicado La historia hoy no no que cagada más guapa toma en el río no que le echa o mamá venga esta última ronda que ganar la sí o sí no podemos perder a mi amigo y te zoneo un poco porque bueno por todas las que me gana el derecho a joderos un poco esto hay un trabajo cuadratas ahora pero no pues el méxico con la climática ver qué pasa como pasa que se ha ido de la partida así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y todo en otro vídeo muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más muchas gracias por pasarte y pasa un buen día chau y y y y y Gracias.